No, llevasme Fer Brixio está imbécil Muchos 700 Les voy a pegar con el marro para que salga Mientras tanto Fernando Va a estar haciendo La ventonita La ventonita Ahí está Hubo La ventona La ventona No, no, no No, no La ventona La ventona No, no Ya va Ja, habli ¿Qué hubo? Y el güey de la chatarra fue Lo primero que me dijo fue Mientras tanto Fernando sigue batallando con la arena Ya volvemos Como podrán observar es un macho muy atento A todos sus principios El simio ha sacado mierda Es un intento Somos pobres Las tablas están chuecas La arena no sé si está bien Déjenme en paz Me les dejo ir Y ese es todo el pobre que es 9.17 gramos Casi un kilo No salió el kilo El horno se va a tragar como medio kilo Así es que Vinos Horno El clic que dice Hundido 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 No, no No, no, no Sí, déjalo, sí, déjalo Es el momento Es el momento que todo México había estado esperando ¡Hundido! Hundillo, hundillo No vas por si se está tirando No, llevas de lado Ferbrixio, este imbécil Estamos estúpidos Y somos Retrasados Hay más, hay un chingo, o ese es coreano? Toma, tu vacío ¡Auxilio, amigo! Somos un fracaso No, estamos bien Somos los mejores ¡Somos los mejores soldatores! Pero no es momento De lamento Bolivianos ¡No! ¡No! No, se va a quedar con esta ¡No! ¡Échalo al agua! ¡No! Es que es una técnica que yo inventé Para que no se mojen las pinzas Me quise llorar Me quise llorar Hicimos más o menos un cálculo y vimos que ocupábamos como un kilo para poder llenar el molde de arena que está allá Entonces, aparte de las tapas del motor, vamos a echarle barrillas que teníamos por ahí ¡Uy! Y para los que nos preguntan Y para los que nos preguntan que hacemos con nuestras condiciones, con nuestra... Nada, neta, no hacemos nada ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Se nos volvió a hacer de marcha ¿No? ¡Suscríbete! 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 ¡No se nos vemos en el canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿por qué no me borborean acá? que miedo, que miedo y que ya ¿con qué salga? una bola una bola y una base es Epic Victory no se sabrá uy ojo uy ojo 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 eh Supreme Victory uno vamos a ver ojo, ojo uff esa sí está bonita ojo por dos salió una tetera una tetera salió una ollita una ollita tres o cuatro papelera eh eh Fernando una vez más tengo que una vez más dilo dilo eh me impresionas gracias y quiero decir que perdón por dudar de ti pero no salió una así que no tienes mi respeto me agarra del cuello no perdón y ahorita volvemos porque se nos hizo de noche ve nomás que hermosura de luna volveremos pronto si no te mando me lo mató porque no ¡Puede! 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 ¡Puede dispara a toro! ¡Es lo que me da más risa! ¡Como de güey! Yo veo los huecos huertos ¡Vamos a ver a toda la historia! ¡Vamos a ver! ¡Halo es el instante que... Lo va a ir por ahí Este va, no dejan que lo van a ajustar ¡Ojo! ¡Ojo! Yo trabajé en un circo No sé si lo sabían Pero... De payaso Fui el chiste entero Este se empieza por una Después se va agregando De hecho me falló Porque tenía que haber hecho esto Espérate Es uno, dos ¡Ah bueno! Me falló Es... Uno, dos Y otra vez se repite ¡Gol! ¡Ojo! ¡Adentro! ¿Qué hacemos un nuevo juego? ¡Ay! Me quiero... Me quiero suicidar güey Jajaja Ch captivemente El ch Takarde Y ahora el... Uta, porro No, yo me refiero a mi No a ningún tipo ¡Yo soy la chula del canal! ¡JJ! Se va... se va Ucrania Con su casco ¡Suscríbete al canal!